Al no más impacto de sus puños una brutal onda expansiva salió de ahí, que destruyó cientos de nuevos planetas que habían en la batalla, dándole inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades, que cada impacto de sus puños hacía retumbar todo ese vacío espacio. Goku tenía una pequeña sonrisa a pesar de tener fuertes heridas en su cuerpo, él no se rendía y su sangre Saiyajin estaba más que emocionada al enfrentarse a alguien más fuerte que él mismo. ¿Qué es lo que le pasa a este estúpido con esa maldita sonrisa en la batalla no ve que le estoy ganando diría Kratos, lanzando fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades? ¿Qué pasa no me digas que esa es la mayor velocidad del supuesto emperador? diría Goku cuando tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban a donde él. Jaja escoria tienes dificultades al esquivar mis golpes y estás hablando mejor guarda silencio que tu muerte llegara y de la mejor manera diría Kratos cuando la clavo un brutal puñetazo al guerrero. Goku salió disparado hasta impactar escombros en la batalla y al final se vio una gran explosión. Vamos ponte de pie rápido no ves que no me estás divirtiendo diría Kratos viendo seriamente al Saiyajin. Su poder es impresionante nunca pensé que este maldito tuviera ese gran poder diría Goku mientras se ponía de pie de nuevo viendo seriamente a su rival. ¿Qué pasa ya te di miedo por eso no atacas? diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver al guerrero que estaba temblando. Jaja miedo yo no me hagas reír diría Goku cuando bloqueó un fuerte puñetazo con mucha dificultad y a una alta velocidad le clavó un fuerte puñetazo. Kratos no corrió con una buena suerte que salió disparado hasta colisionar brutalmente con planetas destruyéndose el impacto. No bajes la guardia por más ventaja que tengas diría Goku y en un solo segundo lanzó un metralla de golpes. Kratos fue impactado por la mayoría sintiendo como dos costillas fueron destruidas por cada impacto que recibió. Estilo caótico puños del caos diría Goku cuando se lanzó a gran velocidad. Estilo relámpago puños relámpago diría Kratos cuando también se lanzó a una alta velocidad. Ambos impactaron sus puños que todo a su paso se fue destruyendo por la brutalidad de sus golpes. Kratos estaba lanzado fuerte golpes con más velocidad y fuerza. Goku no se estaba quedando atrás sus células a Saiyajin cada segundo que iba pasando le iba mejorando aún más su poder y sin decir que él solo está luchando con el poder ganando los últimos 10.000 años sin las gemas. Kratos poco a poco estaba teniendo dificultades al esquivar los golpes que iban a donde él. ¿Qué pasa emperador de las dimensiones? No puedes con un simple mortal diría el Saiyajin en burla a el guerrero. Lluvia caótica diría Kratos cuando brutales puñetazos comenzaron a caer a grandes velocidad. El Saiyajin tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos que algunos le estaban impactando causándole daño por cada impacto que iba recibiendo. Maldición cada segundo que pasa mi cuerpo no puede reaccionar a sus golpes que algunos me dan de lleno causándome daño por cada impacto diría Goku cuando tenía varias heridas en su cuerpo. Espada del caos ven a tu portador diría Kratos cuando la espada del caos, su hoja carmesí y mango oscuro era impresionante que solo su presencia era imponente. Espada relámpago fusión de energías diría Goku cuando la temible espada aparecía en sus manos irradiando fuertes rayos y un aura de fuego legendario fusionado con el fuego luna sangrienta siendo impresionante la espada. Pensé que sería pan comido partirte en dos pero veo que no diría Kratos. Corte luna sangrienta diría Goku cuando se movió a gran velocidad. Corte cielo de fuego diría Kratos cuando ambos impactaron sus espadas creando una fuerte onda de vientos impresionante. Comenzando un fuerte intercambio de cortes a grandes velocidades. Cada impacto de sus espadas hacía retumbar ese sector. Cuarta postura. Llama florecientes diría Goku cuando su espada cambió a la mítica llama y su velocidad como defensa era impresionante. Kratos tenía dificultades al esquivar y responder los fueras cortes que su espada se está destruyendo lentamente. Sexta postura. Corte caótico diría Kratos cuando su espada se envolvió de un intenso poder oscuro y lanzó el corte a gran velocidad. Novena postura. Purgatorio ardiente diría Goku cuando su espada creció aún más como su aura de fuego. El impacto de las espadas fue tan brutal que más de 10 multiversos fueron pulverizados por completo. Ellos aún tenía sus espada impactando. No se veía a ni un solo ganador. Estilo de la muerte diría Kratos cuando comenzó a ejercer aún más poder al corte. No perderé un impacto de armas, respiración del rayo. Universo explosión eléctrica diría Goku cuando sus meridianos recorrían un intenso relámpago combinándose con el fuego haciendo aún más poderosos al portador. Y la espada empezó a ser rodeada por una intensa aura relámpago. Kratos estaba retrocediendo al no estar pudiendo con el corte que su espada del caos fue destruida por completo. Gota estrella universal diría Kratos cuando su cuerpo se volvió agua. El corte del Saiyajin solo lo atravesó. El Saiyajin se sorprendió por eso que al darse la vuelta recibió una brutal patada. Que lo sacaba disparado hasta impactar los escombros de la batalla. Vaya ese corte tuyo Saiyajin si que fue bestial. Si no hubiera usado la gota estrella universal hubiera salido muy herido de ese corte diría Kratos serio. Goku mandó la espada al reino relámpago. La espada al llegar al reino destruyó una pequeña parte al llevar ese gran poder del relámpago y fuego. Golpes míticos del infinito diría el Saiyajin cuando se estaba desplazó a unas altas velocidades con los fuertes puñetazos. Kratos lo iba a esquivar al ir de frente. Goku solo dio una pequeña sonrisa. Kratos fue empatado por el puñetazo que fue por su lateral. Que salió disparado hasta colisionar brutalmente con una barrera de un reino diferente. Así que los reinos se protegen para su inminente destrucción diría el Saiyajin deteniendo con algunas dificultades el fuerte puñetazo que iba a donde él. Golpe devastador de dimensiones diría Kratos cuando sus puños fueron cargados de un gran poder. Golpe mítico del rayo diría el Saiyajin cuando su puño fue rodeado de un intenso rayo. Ambos colisionaron sus puños creando otra ráfaga de vientos. Pero esta vez Goku no fue capaz de resistir el impacto que salía disparado cientos de metros y logrando detenerse en escombros. Cambio de mundo diría Kratos cuando aparecía en la espalda del Saiyajin mientras le impactó un fuerte puñetazo. Goku sintió sus costillas ser destruidos mientras fue disparado hasta colisionar fuertemente con planetas. ¿Qué paso Saiyajin aún no puede seguir o qué diría Kratos en burla hacia el guerrero? Es momento de que use mi máximo poder, ardan estrellas del infinito exploten mi poder, hagan arder mi espíritu hasta la muerte diría el Saiyajin cuando todo a su paso se comenzó a destruir el inmenso poder del guerrero ponía a temblar todo ese reino devastado. Dominio del rey diría el Saiyajin cuando un sofocante presión cayó en la zona de combate. Activación poder oscuro diría el Saiyajin cuando la contorno de sus ojos cambió a una oscura mientras veía fríamente a su rival. Esto se pondrá aún más interesante diría Kratos cuando se lanzó a una alta velocidad con un fuerte puñetazo. Goku no se quedó atrás y también se movió a una alta velocidad. El impacto de sus puños creó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo aún más. De dicha explosión dos veloces rayos se veían que iban impactando fuertes golpes y patadas a unas brutales velocidades. Cada impacto de sus puños creaba fuertes ondas de vientos que iban destruyendo algunos escombros creados en la batalla. Goku tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que algunos le iban impactando que le causan un leve daño al usar las protecciones de sus dominio. El Saiyajin tenía un cuerpo casi indestructible. Kratos lentamente sus nudillos iban sangrando al impactar esas capaz de poder. La intensa batalla se prolongó por minutos, donde dos dimensiones salieron de sus órbitas siendo las del Saiyajin demonio y la de emperador de dimensiones. Goku a una alta velocidad le impactó un fuerte puñetazo a su rival. Kratos salía disparado a gran velocidad pero a otra brutal velocidad retomó su postura y detuvo el siguiente golpe que iba a donde él a gran velocidad. Que el impacto de eso creó una fuerte onda de viento. Goku se movió con agilidad esquivando más de 100 golpes que iban a puntos vitales de su cuerpo. Maldición como ve mis malditos golpes sin esos ojos de demonio debería ser imposible diría Kratos cuando fue callado de un fuerte puñetazo. Golpes míticos destructores de mundos diría el Saiyajin lanzando los fuertes puñetazos. Kratos estaba siendo molido a golpes que cada impacto le iban causando aún más daño. Goku veía eso con una pequeña sonrisa. Pero detrás de dicha había un intenso dolor. Cada meridiano de poder del guerrero estaba sufriendo al usar tres poderes en un cuerpo que no entrenó para esa batalla y soportar el poder de esas gemas. Maldito ya basta diría Kratos cuando expulso un fuerte onda de viento que destruyó todo a su paso y con una mirada seria veía a su rival. ¿Qué pasa? Estás enojado diría Goku burlonamente. Ahora te haré estar de rodillas ante tu rey diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Quiero ver que lo intentes diría el Saiyajin cuando también se lanzó a gran velocidad. Goku no fue capaz de impactar sus golpes que recibió el fuerte puñetazo saliendo disparado hasta colisionar con un multiverso entero destruyendo en el proceso mientras veía a su rival. Vamos de pie diría Kratos con una pequeña sonrisa. Goku escupió un bocado de sangre al comenzar a sentir las consecuencias de usar un poder más allá de los límites de ese cuerpo. Vamos no me digas que un golpe tan débil como el anterior os dolió diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja ese golpe solo fue una brisa para mi cuerpo diría Goku mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa al ver a su rival. Ese es imposible si vi claramente como impacte un meridiano importante diría Kratos viendo seriamente a su rival. Si lo impactaste es pero no el mío pero eso no importa en este momento diría Goku cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kratos lo logró esquivar y le clavó una brutal patada en todo el abdomen del guerrero. Goku escupió aún más sangre al sentir sus costillas ser destruidas y el flujo de los meridianos aumentar aún más para regenerar aún más rápido. Vaya veo que use demasiada fuerza en ese golpe diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldición porque en este momento no aún no este momento no será mi fin diría Goku cuando empezó a forzar su poder haciendo temblar todo a su paso. Las venas de Kisele estaban marcando aún más al estar llevando su cuerpo al límite. Veo que ya estás en tu límite le susurró Kratos cuando le impactó una brutal patada. Goku salió disparado impactando fuertemente escombros creando una fuerte explosión por el impacto. Kratos solo tenía una pequeña sonrisa al ver que está teniendo el control de la batalla. Goku desactivó todos los dominios al sentir que casi explota por ese gran poder. Kratos le comenzó a lanzar fuertes golpes a grandes velocidades. Goku se destransformó hasta su forma de gamoto sintiendo como sus huesos eran destruidos por cada impacto. Kratos estaba disfrutando todo eso. Maldición mi cuerpo ya no responde despierta diría Goku. Kakaroto saldría de su sueño eterno y a gran velocidad dejó fluir sangre demoníaca al Saiyajin. Goku regeneró sus partes dañadas y a una alta velocidad esquivó un puño de fuego. Puños míticos de fuego diría Kratos cuando empezó a lanzar los fuerte puñetazos a altas velocidades. Ojo infinito tiempo diría Goku cuando vio los siguientes movimientos y con mucha dificultad esquivó la mayoría de los ataques que iban a donde él. Puños míticos de Ozaru del infinito diría Goku cuando sus puños formaron la silueta de un Ozaru carmesí y se lanzó a gran velocidad. Kratos vio eso y a una brutal velocidad también se lanzó. El impacto de sus puños hizo retumbar aún más la dimensión entera. Goku empezaba a lanzar fuerte puñetazo a grandes velocidades cada puños del Ozaru carmesí eran impresionante. Kratos tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes. Ambos se movían a brutales velocidades impactando sus puños sin parar. Golpe mítica explosión diría el Saiyajin cuando un gran ave fénix se formó en sus puños y lanzando. Barra tigre mítico de la muerte diría Kratos cuando un tigre oscuro aparecía y lanzándose a gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal que medio reino casi se destruido por el impacto. El reino era el quinto más fuerte que se destruyó por la mitad. Maldición Goku usa el poder de demonio que te di diría Kakaboto. No quiero mis ojos cambiaría ni el cambio drástico de visión sería fatal en la batalla ya que el ojo infinito tiempo me dice los movimientos medio minuto antes diría el Saiyajin lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición solo usa la sangre demoníaca para regenerar las partes destruidas más rápido. Técnica de demonio de sangre, explosión de sangre diría el Saiyajin Goku. En eso Kratos fue embestido en una fuerte explosión que destruyó los escombros aún más. Goku respiraba agitando su cuerpo estaba explotando en poder. Vamos no caigas aún no es momento debemos ganar diría Kakaboto. Eso hago solo le queda una carta bajo la manda y es la más arriesgada. Debes usarla diría Kakaboto serio. Maldición deberé diría Goku viendo seriamente al emperador de las dimensiones. Creíste que una explosión de sangre terminaría conmigo diría Kratos burlándose del guerrero. Claro que no diría Goku mientras veía seriamente al guerrero. Espero estés listo para el siguiente round diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Técnica secreta, haz arder tu corazón, superando tu límite, son el pilar de esta dimensión, Goku el Saiyajin eterno, novena postura purgatorio diría el Saiyajin. En eso sus meridianos un intenso fuego los comenzó a recorrer cada uno explota en poder. Sus ojos cambiaron a un rojo intenso mientras veía fríamente a su rival cuando impactó fuertemente sus puños. Que se creó una fuerte explosión. Que arrasó con todo lo que había. Una fuerte intercambio de golpes y puñetazos había dado inicio. Por toda la dimensión veloces rayos se veían que iban dejando pura destrucción a su paso por cada impacto. Goku se movió a grandes velocidades mientras impactó miles de golpes en segundos. Kratos tenía algunas dificultades al esquivar los brutales golpes que muchos le causan pequeños daños. La batalla estaba siendo brutal. Respiración de llamas, tigre de llama diría Goku cuando un tigre se formó y lanzó a gran velocidad. Kratos fue impactado por el tigre de llamas que su cuerpo fue envuelto en llamas enigma solar. Goku lo veía seriamente. Kratos sentía dolor al esas llamas estaban atravesando el tejido de su cuerpo. Que paso emperador de dimensiones eso es lo máximo que puedes hacer diría Goku serio. Esto no esto no me puede estar pasando diría Kratos cuando su aura de fuego se hacía presente haciendo temblar todo. Goku salió expulsado varios metros y retomó su postura deteniendo varios golpes y a una alta velocidad le clavó un brutal derechazo. Kratos salió disparado hasta impactar fuertemente escupió creando una fuerte explosión. Lluvia infernal diría el Saiyajin cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Kratos empezó a ser impactado por cada fuerte gota de enigma de sufrimiento. Ataque final enigma solar diría el Saiyajin cuando una esfera que irradiaba un poder de fuego iba a gran velocidad. Ojo demonio infinita dimensión diría Kratos cuando su ojo verde brilló y mandando el ataque a una dimensión diferente pero su ojo quedó dañado de gravera. Maldición ese ataque tenía gran parte de nuestros poderes diría Goku cuando escupió un bocado de sangre. Las consecuencias de llevar el cuerpo al límite estaban llegando. Maldición nuestro cuerpo está destruido por doquier diría Kakaroto. Maldito casi pierdo este maldito ojo ahora lo comenzaré con el tuyo diría Kratos detrás del guerrero clavando una brutal patada. Goku salió disparado hasta colisionar fuertemente con escombros creando una fuerte explosión por el impacto mientras soltó otro bocado de sangre. Los ojos rojos se perdieron su corazón dejó de arder mientras cayó a su forma de Gamoto sin poder moverse su cuerpo y sentidos estaban destruidos. Vaya así de fácil destruir la esperanza de esta maldita dimensión diría Kratos en burla. Goku estaba bañado en su propia sangre sin poder moverse. Vamos Goku despierta diría Kakaroto sintiendo el mismo dolor que su compañero. Él no podrá despertar sus meridianos estaban destruidos el poder en sí está muerto diría eternidad. Maldición si él muere nosotros dos moriremos diría Kakaroto. Ayame ayudemos tu padre morirá diría Amid viendo a la guerrera. El futuro cambió diría Ayame. Respiración del rayo, destello del trueno diría cuando desapareció de la vista de Amid. La cual se sorprendió al ver la velocidad de la guerrera. Maldición su velocidad es impresionante diría Amid cuando también se lanzó a gran velocidad. Muere puños destructor de átomos diría Kratos cuando lanzó el fuerte puñetazo. Puños míticos relámpagos diría Ayame detenido el puñetazo de su adversario con una pequeña dificultad. Tu maldita mocosa no molestes diría Kratos. Amid lanzó un fuerte rodillazo. Kratos fue enterrada en el planeta creando una fuerte explosión. Aprovechemos el está débil no creo que pueda con las dos diría Ayame cuando su dagas aparecen. Bien es momento de determinar diría Amid cuando se lanzó a gran velocidad. Kratos esquivó los brutales golpes que iban a donde él y lanzó una fuerte patada. Ayame la detuvo con mucha dificultad. Amid no corrió con la misma suerte saliendo disparada destruyendo una montaña por el impacto. Kratos veía fríamente a su adversario. De rodillas ojo místico del rey diría Ayame cuando su ojo brilló intensamente. Kratos fue impactado por el fuerte poder mental. Comenzó a sentir un fuerte dolor al recibir el ataque visual de frente. Ayame le estaba ejerciendo más poder al ataque. Ojo demónico destructor de mundo diría Kratos destruyendo la técnica y a una gran velocidad le impactó un fuerte puñetazo a su rival. Ayame escupió sangre por la magnitud del golpe. Cintas de la muerte diría Amid cuando sus cintas atraparon a Kratos. Ella a gran velocidad se lanzó y le clavó cientos de puñetazos sin parar. Kratos fue impactado por cada fuerte golpe que lo sacaron disparado hasta colisionar con escondros y deteniendo el siguiente golpe que iba a donde él. Amid al ver eso quiso tomar distancia pero fue imposible. Kratos le soltó una ráfagas de golpes a grandes velocidades. Amid salió disparada e impactó brutalmente los escondros creando fuertes explosiones mientras varios huesos fueron destruidos. Destello relámpago lluvia del trueno diría Ayame cuando empezó a moverse a grandes velocidades. Ya dije que esa maldita técnica no va a funcionar diría Kratos cuando veía claramente a su rival. Clones ilusión del rayo diría Ayame cuando su cuerpo se duplicó en dos. Kratos iba a impactar el clon que iba a donde él pero al hacer eso desapareció de la nada. Detrás golpe mítica estrella del infinito diría Ayame impactando el fuerte puñetazo. Kratos lo recibió de lleno saliendo disparado hasta impactar escombros creando fuertes explosiones. Clones relámpagos destructores de mundos diría Ayame cuando los clones iban a grandes velocidades. Kratos empezaba a detener los fuertes golpes y puñetazos que iban a donde él que lentamente le estaba costando. Ahora ven martillo relámpago diría Ayame cuando un gran martillo rompió la dimensión y llegó a sus manos. Así la guerrera empezó a blandir el gran martillo. Golpe final enigma relámpago diría Ayame cuando el gran martillo fue lanzado a gran velocidad. Kratos al ver eso fue demasiado tarde siendo impactado por el martillo creando una fuerte explosión por el impacto. El planeta entero se destruyó por completo. Kratos salía con múltiples heridas en su cuerpo debido a la anterior batalla que se había llevado a cabo. Ganastes diría Amir viendo a su compañera. No esto solo es el inicio diría Ayame mientras vio a un veloz destello que iba a donde ella esquivándolo con mucha dificultad y le iba a impactar un fuerte puñetazo pero fue demasiado tarde ella lo recibió de lleno que la sacó disparada impactando fuertemente escombros de la batalla creando una fuerte explosión. Maldición como es posible que no haya visto ni un solo de sus golpes diría Ayame poniéndose de pie difícilmente. Que paso no me digas que ya no puedes seguir diría Kratos cuando recibió un fuerte puñetazo que no le hizo ni el mayor daño. Amir se sorprendió por eso que iba a tomar distancia pero fue impactada por un fuerte puñetazo que la sacó disparada cayendo a la par de Ayame. Maldición su poder lo superan y con nuestro máximo poder fuimos capaces de hacer tanto daño diría Ayame mientras se ponía de pie con dificultad. Tienes razón pero no es momento de rendirnos diría Amir mientras se volvía a poner de pie. Aún no entiendes que ya se acabó esta maldita batalla diría Kratos cuando le clavó varios golpes en un solo segundo. Amir sintió como sus costillas fueron destruidas cayendo de rodillas escupiendo sangre. Maldito deja la diría Ayame cuando se lanzó a gran velocidad. Ayame tuvo el mismo desenlace que su compañera cayendo casi al borde de la inconsciencia por los brutales golpes que había recibido. Ahora si mueran diría Kratos. No, los que están aquí presentes son la prueba de unos guerreros frágiles de quienes se burlaron y ahora se están convirtiendo en la única esperanza de la dimensión. Aunque la vida en el reino 6 y en el reino 5 fue destruida por completo, siguieron batallando sin estar fijo a su destino escribiendo una nueva línea en esta dimensión. Escuchen guerreros de la dimensión toca luchar para salvar nuestra dimensión. Fue una voz que resonó en todo el espacio un poder cálido y aterrador a la vez se sintió la vida en los dos reino. Volvió su poder era impresionante solo su mera presencia era de un rey. En eso destello azul les aparecía guerreros de toda la dimensión llegaban al campo de batalla. Los reyes y reinas de los demás reinos se han unido por un solo objetivo diría Kakaroto viendo todo. Ahora el destino no solo está en sus manos diría eternidad. Esto es espectacular diría Amid viendo todo sin poder moverse. Lo mismo digo solo sus meras presencia los humillan diría Ayame. Imposible como pueden llegar todos estos malditos a este lugar a encarar al emperador diría Kratos viendo todo lo que estaba ocurriendo cuando sus guerreros aparecen a la par de él. Que pasara en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu